Cada vez que yo me voy, llevo al lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que esta ausensión me devoré de tu corazón y solo tengo de mayor paz que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tus ojos en mi foto se están cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tus ojos en mi foto se están cuando hay un marismo preocupado que se pone en peor cuando me valgo de recuerdo haciendo de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón ya no le queda remedio más que amarte y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tus ojos en mi foto se están cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tus ojos en mi foto se están muchas gracias